estamos aquí ahorita mismo en washington dc este ese es el link el no es el washington memoria entonces por acá en verdad no sé qué pero atrás de eso te dan la casa blanca ese bueno hemos tenido la oportunidad de venir acá a washington dc tuvimos estamos un trip básicamente familiar realmente de fin de año y hemos venido a visitar a mi familia en la parte carolina del norte y virginia y aprovechamos porque el hermano de jenny que tenemos 6 años 9 vino acá a ver a la sobrina de jenny a dc a washington dc tú sabes hay que conocer de todo un poco y el mensaje de hoy es en chuzo compa recorre recorre y conoce todo lo que puede recorrer ayer fuimos al museo de de historia natural history museum si no me equivoco que es la gente de smithsonia aquí en dc y también al espacio y todo lo que puedas recorrer y aprender tú dale siempre vas a agarrar a exprimir cosas buenas que te van a servir a ti en tu vida es haz que tus viajes sean enriquecedores haz que tú no tienes y que te falta y que te puede servir que te puede llenar para lo que te que tú necesitas no así que por ejemplo en la semana pasada estuvimos en el rey memorial y eso fue eso es lo que son los primeros vanes que volaron el mundo entero y hay todo ha ido mismo donde volaron hay un cosa especial para esos hayan que dijo que en en cardinal norte y hoy y tú vas a ir buscando cuando cuando los tripes enriquecedores totales agarra carretera agarra buscar a transporte público agarra caminas todo lo que quiero hacer pero hazlo llena tu vida de cosas pretty así que saludos bien muchas gracias por siempre está con la gente romana tv tripeando y mejoremos el mundo iniciando por uno mismo siempre se inicia desde acá adentro qué rico la vida la vuelta guapa